Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando Shut Up Gringo Salvaje apareció. Y sí, ya sé que llego bastante tarde a esta polémica, pero os recuerdo que he estado de vacaciones en este canal. Así que chicos, más vale tarde que nunca. ¿Qué es lo que ha pasado en esta ocasión? Je, ni puta idea. Pues que un artista oriental, en este caso chino, ha sido fuertemente funado por Progres. Sí, lo mismo de siempre. Por un poco lo de siempre. Dibujar a personajes que ellos tienen idealizados con un color de piel que a ellos no les parece. Y se han puesto a llorar y a berrear súper fuerte, como viene siendo habitual. Así que acompáñame en este nuevo Shut Up Gringo, en el que comprobaremos una vez más lo pesados que pueden llegar a ser los Progres. Adelante con la intro. Bueno chicos, esta es la publicación original del artista llamado Vicehintian. Como podéis ver, es una ilustración de Hasbin Hotel, en donde representa a los personajes, con un tono de piel que él considera adecuado para su ilustración. Pues para qué decir más. Los Progres se pusieron manos a la obra para intentar cancelar su obra, como ellos suelen hacer siempre. Sois completamente gilipollas, ¿verdad? A esto sabe tu arte. Soy una persona blanca y los personajes mestizos son más pálidos que yo. Sí, como siempre, los que más se quejan de todo esto suelen ser personas blancas. ¿Por qué su piel es blanca? Incluso, Viv le dio más color a Alastor. El chico serpiente definitivamente tampoco es blanco. ¿Por qué Ángel es blanco como el papel? Y Vox tampoco es blanco como el papel. ¿Por qué los artistas tienen miedo a la piel oscura? ¿Será porque tienen libertad creativa? Bonito arte, pero... Mmm... Sí, con suerte puedes mejorar el color de la piel. Y tú con suerte puedes usar tus neuronas para no cagarte encima. Es curioso como tres de estos personajes son personas de color, pero el fandom de los dibujos los retrata constantemente como blancos. Es curioso que sean los que defienden una anabolena negra o una reina cleopatra negra. Se ofendan tantísimo cuando alguien hace un dibujo como le da la gana. Pero, eso es un vaso de leche. Fans de Hatsby Hotel cuando ven incluso una pizca de melanina. Hashtag no es mi Alastor. Hashtag no es mi piel. Hashtag eres tontísimo. Por si no sabías lo que era. Melanina, aminoácido. La melanina es un pigmento que se halla en la mayor parte de los seres vivos. En los animales el pigmento deriva en el aminoácido tirosina. La forma más común de melanina es la eumelanina. Un polímero negro marrón de ácidos carboxílicos, de didrodixilindol y sus formas reducidas. Estaría guay que alguien le respondiera con una captura de la Wikipedia con la definición de retraso mental. ¿Quiénes carajos son esas personas? Esos ni siquiera son tonos de piel humanos. Sirpentius y Alastor no deberían ser blancos. Y tú no deberías ser tonta y aquí estamos todos aguantándote. ¿Por qué es blanco? Porque al artista le da la gana. ¿Por qué es blanco? Porque al artista le da la gana. ¿Por qué es Pentius blanco? Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. Pensé que todos asumimos que él era cualquier cosa menos blanco. Y simplemente lo aceptamos. Pentius es blanco para que tú llores. ¿Por qué son blancos? Este artista los tiene bailando, ¿eh? Saltó el hombre blanco. ¿Por qué son blancos? Solo puedo entender que Ángel sea blanco, pero los demás es solo la paleta de colores. El fanart. La verdad es que este meme sí que me ha hecho gracia. Y aquí ya simplemente responde con los colores de piel. ¿Para qué más? Pero lo mejor de toda esta historia es cuando los progresitos empezaron a utilizar la condescendencia para que la gente tuviera consideración con este artista asiático. Y empezaron a explicar que el artista ya había hecho algunos fanarts en donde sabía perfectamente dibujar pieles negras. Mis estándares son muy bajos porque no quiero criticar el arte de las personas con demasiada dureza. Uy, sí, claro. Pero si vas a hacerlos todos blancos, al menos varía el tono de piel. Ejemplo, pálido, hasta muy bronceado. Lo hace resaltar y muestra variedad. Gracias, sabio progresito de Twitter. Gracias por darle una lección de dibujo a este malvado artista oriental. Para ser justos, es muy difícil para alguien que no sabe inglés encontrar información vaga fuera del programa sobre los personajes que tienen raza mixta. Y adjunta un fanart del mismo artista de Mais Morales. En donde se ve perfectamente que no tiene ningún problema en dibujar la piel negra. Por un lado, dudo que este artista estuviera siendo conscientemente racista. Por otro, lo siento, no veo a Alastor, Husk y Sirpentius más claros que una bolsa de papel, aunque hay obras de arte decentes. Este tuit me hizo darme cuenta de que todo este sitio está aterrorizado por el concepto de dar críticas constructivas y proporcionar información sobre el origen étnico de un personaje sin ser un idiota al respecto. Todos ustedes son increíblemente inmaduros. Este tipo de tuits lo que nos demuestran es que aunque el progre quiera intentar entender a este artista, por ejemplo, son incapaces de no alardear de su superioridad moral. Le están intentando explicar que está equivocado porque el pobrecito no lo sabía. Y si sí lo sabía y simplemente los quiso dibujar de este color, ¿cuál sería el problema? Es obvio que el artista no tenía idea de que Alastor es una persona de color y simplemente se basó en este dibujo que hizo la propia Pip. No veo razón para ser tan duro con él, ella, más sabiendo que no es el único que se ha llegado a equivocar con la raza de Alastor. Y aquí vamos a la siguiente cuestión. Y es algo que les preocupa de sobremanera a estos progresitos. Y que le reprochan a la propia creadora de Hasbin Hotel, que es Pip, a la que llaman racista porque no sabe codificar racialmente a sus personajes. Básicamente le atribuyen un racismo interiorizado porque a pesar de que ella ha dicho que algunos de ellos son racializados cuando los ha representado en sus formas humanas, no lo parecen. Y aquí lo tenemos. Hasbin Hotel si fuera escrito por Bizipop. Esto ni siquiera es whitewashing porque Pip simplemente es mala codificando personajes de color, tal y como le hubiera gustado a Pip. No sé por qué la gente está enojada, no es culpa del artista. Ella es muy buena codificando. Recordad que así es como luce Alastor. Este chico nos lo va a explicar mejor. Bueno, algunas personas están enojadas por cómo este artista dibujó a los personajes principales del Hotel Hasbro como blancos, pero es muy divertido para mí porque creo que esto es lo que creo que son realmente sus diseños humanos y cómo se... Le echa la culpa a la autora, que repito, ella ha dicho en numerosas ocasiones que sus personajes en realidad están racializados. Pero a la hora de la verdad, los progresitos a los que intenta apelar no la creen porque según ellos no sabe codificarlos racialmente, sea lo que sea que eso signifique. Así podría ser fácilmente sus diseños humanos, ¿verdad? Porque el código racial en el Hotel Hasbro es una mierda de perro. Es tan horrible que esto, esto pueda, sí. Igual como, como todos, como hermano, cada personaje como muy cerca es un hombre blanco sexy de Tumblr. Un hombre blanco sexy de Tumblr. Me encanta la definición, me ha encantado. Correcto, así de ocupado el diseño pop de estos personajes como el hombre blanco sexy de Tumblr. Alastor es para mí el ejemplo más atroz de esto. Cierto porque, y dije esto en un vídeo antes, es por eso que me río cada vez que escucho que Alastor es una mierda negra. Pero no puedo tomar eso en serio porque es como ese que hace un bucle de mis aves. Me encanta su falta de energía. Ve, chica, dale. El personaje que ella ha descrito como una persona racializada, según este chico, no puede serlo porque le falta energía. Nosotros, nada como tú. Te gusta, te gusta. No nos das nada con qué salirnos. La única razón por la que dices que Alastor es negro es porque el bobo ocupado usa vudú y vudú indistintamente, que no es como funciona esa mierda que no puedes hacer. Así es y ella usó estas tradiciones y prácticas negras como una estética para su hombre sexy Tumblr blanco que ella diseñó y creó y luego retrocedió. Y dijo, en realidad, él es criollo y es negro a pesar de que no hay nada criollo en él. Me encanta porque siempre se quejan de los estereotipos y cuando alguien, aunque sea en este caso, inconscientemente no los está usando, simplemente se quejan porque no los está usando. ¿Quién coño entiende a los progres de verdad? No hay nada. ¿Dónde están las funciones? ¿Dónde está la cosa? Maldita sea. Dame algunas migajas. Negro, cualquier cosa. No hay nada. No hay nada, ¿verdad? Básicamente se está quejando porque no hay nada negro en ninguno de los personajes, pero se está quejando de los diseños originales de la autora. Eso es racista. ¡Dame! En realidad es absurdo. Como las citas raciales en Hasbro y todo es horrible. Es realmente terrible. Y así es como se verían estos personajes si fueran humanos. Por suerte estos son solo una minoría ruidosa, la misma minoría ruidosa de siempre. Y la inmensa mayoría de la gente en realidad estaba apoyando a este creador. Como por ejemplo este tuit. ¿No pueden simplemente disfrutar del arte sin recurrir a la ley de derechos civiles para personajes de ficción? Tu dibujo es tan lindo y sorprendente, por favor, no los escuche. Qué asco dan los yankees, te lo juro. Te quedó hermoso, no les hagas caso a la gente pelotuda que te diga racista, son gente idiota. Está divino, dibujas muy bien. Ignora a los gringos, el arte es sorprendente. ¿Por qué nadie habla del diseño de Sir Pentius? Se ve muy bien. Sorprendente. Hermoso, me encanta. Transmite perfectamente la personalidad de cada personaje. Excelente trabajo, sigue así. Sorprendente, no escuches a los gringos, tu arte es tan guay. ¿Por qué no podemos simplemente apreciar las buenas obras de arte? No todo es parte de una agenda política, es solo por diversión. Este es un buen arte. ¿Y qué pasa si el color de su piel no es el mismo que nos gustaría? No hace daño a nadie, ni pretende hacerlo. Lamentablemente todas las críticas que los gringos progress le hicieron a este chico, consiguieron que el artista se disculpara, diciendo lo siguiente. Respecto al tema del color de piel, sé muy poco al respecto. La barrera del idioma solo me permite saber solo lo que se ha transmitido. Puedo corregir el dibujo equivocado, pero no hay necesidad de pensar que estoy discriminando por raza. Nunca lo había pensado. Esto me pone muy triste. No volveré a dibujar personas vivas en mucho tiempo. Estaréis contentos, progress. Esta persona se está disculpando porque los asiáticos son así. Y cada vez que hacen algo que molesta, aunque sea a pocas personas, se disculpan porque está en su cultura. Habéis conseguido que esta persona se retire de intentar dibujar a persona, solo porque sois unos acosadores, unos bullies, que os juntáis en grupo en internet para hostigar con vuestras idioteses progress. Pero no os preocupéis, porque mientras nosotros sigamos aquí, os seguiremos exponiendo como las sucias ratas que sois. Y seguiremos apoyando el arte original de todos y cada uno de los creadores, que usan su libertad creativa para sorprendernos a todos con sus ilustraciones. A Vice Hintian le quiero decir que no se desanime, que no ha hecho nada mal y que esta gente solo busca unirse en internet para demostrar que tienen el poder, pero no lo tienen. Son unos amargados que odian todo lo bello y además sienten una profunda envidia por la gente que tiene más talento que ellos. Tienes a toda la comunidad hispana y probablemente a la oriental apoyándote. Así que no te desanimes, sigue dibujando porque tus dibujos son preciosos. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao, chao, chao! Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, ¡chao!